¿Quieres aprender a hacer un examen dentro de Google Forms? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso, te voy a enseñar cómo utilizarlo y si tienes alguna duda a lo largo del vídeo, utiliza los comentarios para dejarlas y que nosotros la respondamos lo más rápido posible. Dicho esto, vamos al ordenador cagando leches. Bien, tigres, como estáis viendo en mi pantalla, estamos dentro de la plataforma, en este caso de Google Forms, y si no sabes cómo acceder, te voy a enseñar rápidamente. Lo que tienes que hacer es irte a los puntitos de aquí, al lado de tu perfil, y te vas a la parte de Google Forms, de formularios, que básicamente aparece como en morado, como eso de ahí, que estáis viendo, ¿vale? En este caso tengo ya dos formularios creados, como estáis viendo, formulario de YouTube, y formulario de Belfast. En este caso, el formulario de Belfast es una encuesta que hice, y el formulario de YouTube es un formulario en el que enseña a utilizar Google Forms, básicamente desde cero. Si tú quieres aprender y ver estos vídeos paso a paso, te recomiendo que los veas después de este, en esta lista de reproducción que te dejo aquí arriba de las tarjetas, para que le eches un vistazo y aprendas en detalle cómo realizar primero una encuesta y luego un formulario simple y sencillo. En este caso, vamos a realizar un examen y veremos que existen diferentes plantillas, como veis aquí, aparece una plantilla en blanco, datos de contacto, confirmación de asistencia, solicitud de encargo, inscripción de un envío, y en este caso, para verlas todas, tienes que darle a la galería de plantillas, y aquí veréis que abajo del todo aparecen algunas que son, por ejemplo, formulario de solicitud de empleo, solicitud de permiso, comentarios del cliente, y si sigues bajando, en educación, veremos test de auto evaluación en blanco, valoración de la clase, examen. Bueno, aquí podemos utilizar la plataforma de examen, que es básicamente una plantilla, y empezar a rellenarla con nuestras dudas. Yo creo que es básicamente más intuitivo para que tú lo entiendas, también puedes crearlo desde cero, y verlo en detalle, pero vamos a darle directamente a examen. Lo importante que quiero que tú entiendas, es que el principio es exactamente el mismo, vamos a utilizar la plantilla de examen, pero puedes empezar desde cero y aplicar los conocimientos que te voy a enseñar a continuación, para crear tu examen en cuestión. Si tú, por ejemplo, quieres crear exámenes, vamos a darle a que no, que en este caso no, vamos a titularlo, por ejemplo, examen de matemáticas dos, y lo dejamos tal cual, aquí puedes escribir un texto, como por ejemplo, es el examen más difícil que se ha visto en la vida. Así como comentario, chorra, pero bueno, puedes poner algún resumen, como por ejemplo, pon tu nombre y apellidos, puedes poner otro comentario, como por ejemplo, sé conciso en las respuestas, o la fecha del examen, si a ti te apetece, bueno, eso es cuestión de que lo pongas a tu gusto, y bueno, ya sería empezar con las cosas. Por ejemplo, aquí, una de las cosas que se pregunta al principio de todos los exámenes, es el nombre, el apellido, y veo aquí, por ejemplo, el correo electrónico. A continuación, en el vídeo, también veremos cómo no es necesario solicitar el correo electrónico, sino que únicamente puedan rellenar el correo electrónico los que tienen un correo verificado, ya que, bueno, pues cuando realicen las respuestas, ese correo esté asociado a ese examen, no es necesario ponerlo del correo electrónico. Luego, preguntas del test de autoevaluación, que básicamente, aquí es otra sección que se han creado, y aquí están las preguntas en cuestión. Vamos a empezar desde el principio, ya tenemos definido el examen de matemáticas dos, si el examen más difícil del mundo que se ha visto en la vida, vamos a poner esto de aquí, bien y bonito, y vamos ahora a ponerlo del nombre, como vamos a dejarlo tal cual, correo electrónico también vamos a dejarlo, y luego pone preguntas test de autoevaluación para dividir la sección. Si tú quieres ver cómo funciona y cómo va a la vez que tú lo estás rellenando, puedes darle a la parte de el ojito, que es la vista previa, y aquí veréis, básicamente, pues, cómo va, examen de matemáticas dos, es el más difícil que se ha visto en la vida, y aquí veis que, bueno, es mi correo electrónico, porque es el que yo estoy utilizando para rellenarlo, y no compartido, ¿vale? En este caso, veis que la pregunta obligatoria es el que tiene este disco rojo, y como veis, pues, la de nombre, correo electrónico, preguntas de test de autoevaluación, que es lo que define el comienzo del examen, ¿vale? Por eso, estos datos son datos que siempre se rellenan antes del examen. Voy a cerrar la vista previa, y vamos a cambiar lo de preguntas de test de autoevaluación, vamos a poner como, por ejemplo, parte uno, y podemos poner, por ejemplo, directamente, ecuaciones de primer orden, y la dejamos tal cual, ¿vale? En este caso, puedes poner parte uno, y dedicar esta sección únicamente a las ecuaciones, ¿vale? Puedes poner también luego parte dos y crear nuevas. Si tú, por ejemplo, quieres copiar esta sección, puedes duplicarla, y moverla hacia abajo cuando tú quieras empezar la siguiente, por ejemplo, puedes poner dos preguntas sobre esa parte, y luego puedes poner, por ejemplo, parte dos, ecuaciones de segundo orden o de segundo grado. Podemos poner, por ejemplo, de segundo, y aquí empezarían ya las preguntas relacionadas con eso, ¿vale? Por ejemplo, escribe la primera pregunta. Bueno, pues, aquí puedes poner directamente, resuélveme la siguiente ecuación, y puedes poner directamente, pues, yo que sé, x más dos es igual a cuatro. Evidentemente, es una ecuación muy simple de resolver, no me estoy comiendo la cabeza para resolver esto, bueno, básicamente, puedes hacer el examen que a ti te apetezca, yo estoy haciendo una matemática simple, que se me está ocurriendo a medida que lo estoy haciendo, y podemos poner, por ejemplo, opción uno, podemos poner, por ejemplo, tres, podemos, por ejemplo, poner otra que sea menos seis, podemos poner, por ejemplo, que la x sea cero, y luego podemos poner que sea dos, ¿vale? Entonces, podemos poner aquí directamente que la x es igual a tal, vamos a ponerlo así, y una vez hemos diseñado nuestra pregunta, vamos a editar, básicamente, cuántos puntos le damos, que esto lo podemos configurar aquí. Para empezar, es una pregunta obligatoria, no, no es obligatoria, pueden finalizar el examen sin responder a la pregunta si no la conocen, ¿vale? Y esto es muy importante que lo entendamos. Podemos irnos a la clave de respuesta, poner cuánto vale, en este caso, esta pregunta, es un puntito, dos puntitos, tres puntitos, bueno, vamos a poner dos puntitos, y luego vamos a poner cuál es la adecuada. En este caso, la adecuada es dos, x es igual a dos, y dos más dos es igual a cuatro, ¿vale? Algunos comentarios sobre la respuesta, bueno, podemos poner, por ejemplo, alguna pista, ¿vale? Para ayudar a los alumnos, podemos poner, por ejemplo, que el la solución al resultado es un número par. En este caso, ya descartaría el tres porque es impar. Bueno, es una pista que he dejado ahí lista para que la utilicen. Ya lo tenemos, le damos a hecho, ya sabemos que la respuesta correcta es x igual a dos, y pasamos a la siguiente, ¿vale? En este caso, es otra multi opción, pero no es de círculos, sino que en este caso es de cuadrados. Si tú, por ejemplo, quieres borrarla, vamos a borrarla directamente, y vamos a crear una nueva, para que lo veáis conmigo, voy a crear una pregunta nueva, vamos a darle ahora a más, y se crea una pregunta, justo después de la anterior. En este caso, podemos elegir lo que estamos viendo, varias opciones, casillas, o desplegables. Por ejemplo, si nosotros le damos a desplegables, que como os he dicho, estos tres, básicamente, son los que se utilizan para tema encuestas, tema preguntas, tema exámenes, el resto puede ser, por ejemplo, párrafo de respuesta corta, párrafo grande, etcétera. Si tú, por ejemplo, puedes preguntarle, pues, yo que sé, róllame el modelo matemático de Pitágoras. Bueno, en este caso, en una respuesta corta, no se puede realizar. Vamos a tener que poner directamente la respuesta larga, es decir, un párrafo, ¿vale? Y en este caso, bueno, pues, te escribirá un texto. Otra cosa importante es que aquí no hay una respuesta correcta, sino que esto vas a tener que corregirlo tú a mano cuando tú leas la respuesta para ver si está acertado o equivocado el alumno. Es otro tipo de pregunta que se me ocurre ahora mismo, aunque a mí para exámenes de matemáticas no me gustan las preguntas de desarrollar. Vamos a borrarla y vamos a poner una de casillas, ¿vale? Y vamos a poner, por ejemplo, una pregunta de verdadero o falso. Vamos a poner ángulo recto es de ciento ochenta grados. Bueno, y aquí opción uno vamos a poner, por ejemplo, verdadero y en opción dos vamos a poner falso. Y la opción correcta para esta pregunta es la de falso, vamos a darle a claves de respuesta, vamos a poner que falso es la correcta, y vamos a poner que en este caso son dos puntitos también, vamos a darle a hecho, y de esta manera, bueno, pues, si le damos a vista previa, como estáis viendo a continuación, ya tenemos en una parte del examen, con el nombre, con el correo electrónico, parte uno, con la primera pregunta, parte uno, con la segunda pregunta, en este caso, bueno, pues, aquí podemos elegir la respuesta, como veis, dos puntitos, pueden elegir las dos, evidentemente, eso sería erróneo, y bueno, pues, ya podríamos elegirlo, ¿vale? Podemos poner también una clave de respuesta, que esto es interesante, añadir comentarios sobre la respuesta, etcétera. Esto de las casillas es interesante porque en el otro caso, en el caso este de aquí, solo podemos elegir una, y en el caso de las casillas, podemos elegir todo lo que queramos, ¿vale? Y esto es importante porque una te permite elegir todo y el otro, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, nos vamos al anterior, que en este caso era de varias opciones, y en este caso era de casillas que lo hemos encontrado aquí mismito, ¿vale? Eso es muy importante y también interesante para que nosotros lo veamos, ¿vale? Vamos a darle a hecho, y ya sería cuestión de que tú jugases con esto. ¿Qué te apetece también poner un temporizador al cuestionario, al examen? Bueno, pues, te lo dejo aquí arriba de las tarjetas para que aprendas cómo hacerlo. A lo mejor es interesante que tú puedas limitar el tiempo de tus alumnos a que haga un examen de diez minutos, una hora, dos horas, dependiendo de la dificultad que este tenga. Es muy importante. Échale un vistazo al vídeo que te dejo ahí arriba en las tarjetas porque vas a aprender muchísimo con ese vídeo. Luego, una vez lo has finalizado, vamos a tener en cuenta que, bueno, ya hemos realizado todas las preguntas, no que voy a realizar un examen para vosotros, simplemente os he enseñado lo que podemos hacer o deshacer, y una vez hemos finalizado nuestro examen, podemos irnos a la parte de respuestas. En este caso tenemos cero respuestas, y en futuros video tutoriales te voy a enseñar cómo visualizar las respuestas de una manera fácil y sencilla. Por esa razón, suscríbete y dale un súper like a este vídeo porque en nada te voy a enseñar el vídeo de las respuestas, que es muy importante, por no decirte súper importante, igual de importante que este vídeo. Interpretar las respuestas es igual de importante que hacer el cuestionario correctamente. Luego, en la parte de configuración, desde donde nosotros vamos a configurar, básicamente, la información del cuestionario. Podemos convertirlo en un cuestionario, en este caso, sí, vamos a asignar puntuaciones, definir respuestas, y proporcionar comentarios automáticamente. Esto, por ejemplo, no pasaba con las encuestas o con los formularios que hemos realizado anteriormente. En este caso, publicaremos las calificaciones después de cada entrega, es decir, cada vez que finalicen el examen, ¿vale? También puedes hacerlo después de la revisión manual, por si tener respuestas a lo mejor de desarrollo, esto sería interesante, ¿vale? Y luego, bueno, pues, aquí puedes marcar básicamente que los encuestados pueden ver las respuestas que han hecho incorrectas, las que han hecho correctas, pueden ver las respuestas correctas a la vez que se publican las calificaciones, pueden ver la puntuación, y puntos predeterminados de la pregunta. En este caso, no vamos a poner nada, porque a lo mejor cada pregunta tiene un punto determinado, puede ser una pregunta con tres puntos, una pregunta con un punto, una pregunta con dos, etcétera. En este caso, si, por ejemplo, todo el examen tuviese la misma puntuación, todas las preguntas fuesen de, por ejemplo, uno, bueno, pues, pondrías aquí directamente uno, y no pasa absolutamente nada. Luego, las respuestas, ¿cómo se obtienen y protegen las respuestas? Si tú, por ejemplo, le das aquí, es lo que yo os comentaba, no tiene sentido que nosotros, por ejemplo, pidamos el correo electrónico en el formulario, pero luego solo dejemos acceder al formulario a los que tienen cuenta de correo electrónico verificado. Bueno, pues, básicamente, el correo electrónico se recopila también, cuando tú realizas este examen con las cuentas verificadas, o sea, que básicamente, estás pidiendo una cosa que ya te da cuando realizan el examen, ¿vale? Enviar a los encuestados una copia de las respuestas, puedes hacerlo, si te apetece, puedes permitir modificar las respuestas, no, porque es un examen, esto es súper importante, y también es importante limitar a una respuesta para que el examen no se vuelva a hacer, ¿vale? Luego, la presentación de las respuestas, como os he comentado, lo veremos en futuros tutoriales, y los valores predeterminados, son valores que tú puedes definir para futuros cuestionarios, para futuros exámenes, y que te aparezca así, con los valores predeterminados que estamos definiendo a continuación. Una vez lo has acabado, bueno, pues, puedes también personalizar el tema, si a ti te apetece, puedes cambiarlo, pues, yo que sé, al color rojo, como estáis viendo, cambia el fondo, al color naranja, ya sería cuestión de que tú lo editases, el encabezado, también, puedes subirlo tú, desde tu ordenador, el encabezado sería, básicamente, esto que veis aquí, del café, y ya sería cuestión de que tú, bueno, pues, puedes cambiar también el tipo de letra, etcétera. Si ya te gusta, le das a la parte de enviar, y aquí, bueno, pues, puedes compartirlo con el link, puedes acortar el URL, etcétera, también puedes enviárselo a direcciones de correo electrónico, que obviamente, si tú lo envías por correo electrónico, bueno, pues, únicamente las personas que tienen ese correo electrónico, podrán acceder a ese formulario. Podrás enviar y editar el mensaje que les llega a la persona, cuando realizan el formulario. Por eso, si te ha servido el vídeo, dale un meca like, mirate otro vídeo para aprender cosas nuevas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. ¡Suscríbete al canal!